No, es que no es que me aburren. No, yo, ¿por qué Juancito le dice? Sí, ando aburrido, muchachos, acompañarte. O sea, ¿por qué no han aburrido, papá? No, no es que estamos aburridos, lo que pasa es que... No, falta de amor, es que ya estamos aburridos también. ¡Jochica, lo pás, saca la ropa! No, ahorita, ahorita, Juancito, ahorita. ¿Y qué tiene ropa aquí? ¡Ahora, mi hijo! ¡Mujer! ¡Mujer! ¡No hay ninguna fe! ¡Señora! Lo que estoy haciendo es estar quieta, tranquila. ¡Sí, y me van a levantar la ropa! ¡Sí, y me van a levantar la ropa! Pero algo se mojó, mira el tejado. ¡Ay, este cuello! ¡No, esto se ordena del cuarto! ¡Ya, se dejó un saco! Recuerden que a uno es mamá, que tiene ropa de ropa de ropa. Y eso sí, tiene razón. Tiene razón. Ahí se va a dar cuenta el cuarto. Te voy a decir algo, pues acá con mucho gusto, pues siempre la vamos a recibir el día que pueda fallar Juancito. Falla porque las puertas quedan aquí. ¡Sí, claro que sí! Sí, como no hay puertas. Como no hay puertas, todavía no hay puertas. ¿Y esto es un calzón donde tengo chucos? ¡Ay, mi querida! ¡Ay, mi querida! Ya no queréis que toque el día que haga y lo haga. Yo le dejo ropa azul. ¡Ah, pues yo sé! Para esos trabajos, las pago. ¡Ah, pero ella no está chucos! No le voy a echar a los de carmelos. No le voy a echar a los de carmelos. Los de carmelos. Los de carmelos. Los de carmelos son calcesillas y estas son las estangas. Con 7 mantas. No, es que yo que quiero comprar uno de elefantes, al menos no me voy a echar a esos. Bueno, a ver, yo voy a echar a los de carmelos que ponen. ¿Qué tiene? No olvido. Aquí los pone usted. No, yo no los pongo. Allí los hay acá. Yo los llevo aquí. No, no olvido, pero a veces sale de por ahí, ¿verdad? Encíbanse. Ajá. Sí, porque anda trabajando. Sí, no, a veces, sí, sí. ¿Qué anda haciendo? Ahí estoy ayudándole a apagar el suelo. No. A jolgar. Luego sale de los cuartos a ver. Ajá. Entonces estaba haciendo. Sí, aquel día. Ah, no estaba haciendo. Ah, no estaba haciendo. Yo lo traigo. Sí, sí. No, le pedí un día de trabajo. Sí. Mira, te voy a. No, que voy. Es que voy a decir que no tiene un buen corazón. No, sí, porque no tiene un buen corazón suerte. Sí. Miren Juan. Miren. Pues sí. ¿Cuánto gana usted por día? ¿Esto? Depende de lo que le paga el patrón a uno. No, como hay quienes ganan por día o hay quienes ganan por metro, Juancito. ¿Usted cómo gana? ¿Por día o por metro? Pues yo ambos. ¿Cómo al metro? ¿Cuántos estafes? ¿Cuántos estafes? Ay, uno que me andaba jalando la ropa usted. ¿Afuera la inversión mala? Perdí, perdí, Juancito. Yo por ser a usted, ¿se acuerda lo que le gané? ¿15 pesos le gané por metro? Por metro, bien. Correcto. ¿Todavía que no es estafador? ¿Todavía que no es supercuente estafador? Ay, sí. ¿Qué va? ¿Qué va? Ya razón, nadie le da trabajo. Si el hombre va a cambiar, ya va a ver. Sí, de ropa, tal vez, diariamente. Mire, Juancito. Yo es donde sé que el metro vale 4 de pared. ¿Se acuerda lo que usted me dijo? Saqué la lotería y yo le voy a pagar 15 pesos del metro. Yo vine. Él es aprovechado, Juancito. No, yo les he aprovechado siempre. Pues sí, como vaya adentro. Ay, no sé, no sé. No sé, 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 no sé. Bueno, y las maletas que traje. Ay, ¿cuáles maletas? Dígame que no eran suyos los calcios. Ay, Carmelito, que hay que comer, porque el calcio estaba todo roto. Ay, lo dejé. Sí, es que sea por la madera que se lo comería. Y la gente de cuando estaba su mejilla del calcio ahí. Fue su calcio y echaba así para que comieran y no. Juan reconoce, Juan. ¿Por qué quiere que le diga a usted? Pues ya reconoce los calzones, ¿cómo son? Los calzones, yo me he dicho. Juan. Bueno, y si los conoce, Juan. Ah, muy bien, ya. Ya. Bueno, y entonces, aquí, pues, quiero que le vuelten no sé por qué no salió ahorita y se van a olvidar de nosotros. No, tío. No, en ningún momento, vean que yo les agradezco. O se van a hacer para como que me ignoren, van en el palino, en las calles, o sea. No, en ese momento. Para estar ahí entonces. Eso es cero. Ay, se nota que está acostumbrado a trabajar, Juancito. Ay, ya sabes, Juancito. Se nota, Juancito. Apenas levantar el puñito de ropa. Ay, Dios mío. Juancito. Ay, cholo. No, sí, pero no. Juancito, sí. Y hay si algo... No, yo. Le quiero decir a ella, ya saben. Conmigo salen para ver. Ah, está bueno, pues. No, eso es lo que le ha quedado bien. Claro. La esperamos. Me quedaba muy claro, pero al menos la verdad. Pero cuando le quitaron el... Ay, déjalo, pues, pero yo sí lo quiero. Ay, si pudiste, pues, pues, sí. Pero qué lindo. Sí. Ella dijo, pues, yo no lo voy a ver. Juancito. Sí, le queda. Ay, sí, miren. Lo que está, ayúdame. Ya, ya. Sí, le quedó bien el traje. Sí, le quedó bien. No, 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 no. No, no. También estaba cayendo, Juan, pero bueno. Ya me voy, tío. Ay, está tú. ¡Chamara, salud! Hola, te la esperas. Ay, bienvenidas. Yo pensaba que eso me tiene un cuartito, una primera, que con él me distinto, decías que no. Yo quería ver qué reacción. No, yo solo estaba detrás de aquí. Ahí, porque ya saben. A ver, Chamara, lo que está, para ayuda. Vamos. ¡Aprendí algo bueno, воí! ¡Por eso! ¡Miren, صaretita! ¡Miren, صaretita! ¡Miren, صaretita! ¡Nos vemos! imagínense que se enoje se les va a una ah no va a caer el diario la otra cosa le va a caer el diario no no anda diciendo eso ojalá vaya a andar usted con cosas si no ya ve lo que le digo si la verdad yo con su tío no me quieren prestarle es que es un señor bien agresivo no es agresivo pero tiene lo único es de saber llegar y tratarlo si su tío es una buena persona era que aquí fueran movidas de ir para acá ya habíamos caminado bastante si y sabe que también le iba a decir espero que todo nos salga bien y la verdad lo único como yo le dije hace ratito de eso de reno si no hombre es que es reno pero eso sí que si si no sé tarde o temprano él se va a llegar a dar cuenta porque tiene que hablar con él si yo no necesito hablar con él si yo no necesito hablar con él porque obviamente ahorita quien es prioridad quien es usted usted que es una con cosas no tampoco no la próxima lo voy a hacer espérenme que tengo que ver no no ahora está mi muñequita ahí está no me voy a hacer con cosas no 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 ¡Ah! ¡Aaah! ¡Ay, no! ¡Ah! 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 ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ah! ¡Puchica! ¡Felicidades, Jenny! ¡Ya sabes! ¡Felicidades! ¡Ya, ya! ¡Ay, cómo no vas a ver! ¡No sabe! ¡Puchica! ¿Qué vas a hacer? ¡Ah! ¡Hijo de la mañana! ¿Ustedes? ¿Juntos? ¡Sí! ¡Sí, claro! ¡Vaya, mi muchacho! ¡Mira, hasta la choca! ¡Hasta la choca ya! ¡Hasta la choca ya! ¡Igual que nosotros! ¡Hasta la choca ya! ¡Pero! ¡Yo no entiendo por qué! ¿Quién le contó a usted, pues? ¡No, hombre! ¡No me acabo de dar cuenta! ¡Ah, sí, sí! ¡Las cosas viéndolas ya de otro ángulo! ¡Imagínense! ¡O sea, que les parece bien! ¡En todos les parece bien! ¡En nosotros, pues! ¡Por eso, sí! ¡Bienvenida a la empresa! ¡Gracias! ¡Miren, pues! ¡Miren! ¡Imagínense! ¡Nosotros dos! Espérame, pues! ¡Ahorita es que la emoción así atrepa! ¡Imagínense! ¡Nosotros dos! ¡Y ahora los tres! ¡Pero mayormente ustedes dos, va! ¡Mayormente ustedes dos! ¡Imagínense! ¡No! 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 ¡Es que él ya sabe entonces que alguien está! ¡No! ¡No! ¡Yujuu! ¡Otro! 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 ¡No! ¡No se emocione, pues! Yo siento que sí, para que él vea que Puchy me es verdad! ¡No! ¡Pues sí! ¡Pero es que no! ¡No! ¡Este démelo! ¡Este démelo! ¡Este es de nosotros! ¡Este es de nosotros! ¡Este es de nosotros! ¡Más que todo es mío! ¡Sí! ¡Y por ahí como voy a llegar yo! ¡Ey! ¡Y nosotros! ¡Y aquí ustedes! ¡Sí! ¡Pero Puchy! ¡Bienvenida a la empresa! ¡Ey! ¡Ey! ¡Juancito! ¡Mi muchacho! ¡Y yo no pensé que lo iba a tomar así, René! ¡Este está pensando como liberamente! ¡Ey! ¡Para que sí! ¡Yo me siento feliz! ¡Yo me siento pero feliz! ¡Ey! 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 ¡Poco! ¡Ey! 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 ¡Es que está alegre porque nosotros! Es el problema, el problema de que han hecho esto juntos, pues, y el problema es que los ha visto otra gente, pero no hay ningún problema, nadie los ha visto, no, no, espérenme Juan, nadie los ha visto, porque, si nos han visto, si nos han visto, está bien, usted ya sabe del dinero aquí en las camas de Melchito, no hay dinero usted, ¿de qué está hablando usted René? No, espérenme, cuida lo que llevamos, apure, porque yo no me quiero estar asoleando, pues, sí, ¿de qué dinero está hablando? No, del dinero que ganó su tío en la lotería, pues, sí, pero eso que, después lo sacamos nosotros, ¿de qué está hablando Juan? Juan, estoy hablando, pero ahora que ya ustedes hacen las cosas juntos, pues, ya tendría que saber, porque esto, ¿de qué está hablando usted, pues, René? ¿Y esto, de dónde lo traen robado, pues? Si no es mío, es, pues, ¿y no lo traen robado? No, ¿cómo va a traer eso mis cosas? Son las cosas de ella, yo no sé de dónde sacan esas cosas usted, Y que no les robar y eso vienen, pues? Usted, patroco, esto, son mis cosas, es ropa mía, ¿y qué va a revisar ahí, pues? Y, y que no, que no, ya, que juntos, que, sí, que hicimos esto juntos, y que, sí, lo hicimos juntos, lo hemos hecho juntos, o sea. Sí, o sea, sí, lo han hecho juntos. Claro, sí, yo. Ah, ustedes no me quieren decir que el que sí es que se lo han robado y todo eso. No, pues, sí. No, pues, sí, ya le de. Y yo no sé de dónde sacan esas cosas. Y yo pensé que usted ya no tenía necesidad de andar robando, ¿y cómo va a elegir? Juan, ¿cuál, qué, cuál, explíqueme qué es eso de lo que dice René? Yo no sé. Hay todo el plata al que les hagamos. Usted sabe cómo. Usted está toqueteando ahí también. Usted sabe cómo es el de. No, ya, 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 diga, mira. Es que, es que tú juntos lo traes. Por eso, ¿por eso venimos juntos? Sí, que nos venimos juntos. Yo le he contado del plata al que les hagamos a mí en Chocla. No, hasta la vez no, millonarios estamos. Juan, ¿de qué están hablando, hombre? Me están dejando aquí, yo no entiendo nada. Es que este gurú me confunde la mente, yo creo, me quiero, yo no quiero tener amistad con este ya. Yo ya le dije. Sí, y la verdad la estoy comprendiendo mucho, que la amistad con este me afecta. ¿Le dice o yo se lo digo? Dígaselo ahorita. Sí, díselo. Yo le voy a decir, nosotros comemos a Pichichita. Nosotros lo vamos a acompañar, mi rey. Yo no sé qué es lo que estaba pensando, de que aquí, que no sé qué. De mi, cosas. ¿Y qué no te habían perdido usted, pues? Y nos vamos a acompañar, ¿y qué, pues? ¿Qué, pues? No, pero todavía, todavía. No, que no derrubarse eso, bien, ¿no? Que no, ye. Yo no sé de dónde se está acá, estar hablando cosas así. ¿Cómo crees que yo me voy a andar robando a ella? Si yo ayudo a pedir permiso por ella, Y le pedí permiso al tío de ella, que no vamos a acompañar al tío, al que le sacamos el piso. Deja de estar hablando cosas que yo no sé dónde. Ah, no sabe, no sabe. Que le diga él, pues, si no sabe, que le diga él. ¿Y de qué está hablando, pues? Pregúntele a él. ¿Qué te vas a hablar? Yo no entiendo de él, de tío, del dinero. Usted es una notería que ganó él, si es cuento viejo y él siempre se lo contó. Si, es que le sacamos la pistola, vosotros, dígale. Si, es que nosotros le ayudamos a sacar el piso. Le dije que lo pago en su lugar. Si, le ayudamos a sacar el piso porque le había caído en un hoyo. Va, entonces, ¿qué es lo que anda hablando usted? Dígale, pues. Ay, allí sí no tiene el valor para decirle las cosas, pa. Lo voy a poner, déme un ratito. Dale las cosas, dígale las cosas en la cara. Dígale las cosas en la cara, eh. Rene, esténse quietos. Si van a golpear. La patada muy alta va, eh. Pelea, pero con reglas. Bájale, hoy voy yo. ¿Sabes? Yo me voy a ir, Juan. Juan, ah, va, está bien. No, no, ya veo que lo crecié. No, cómo va a creciar. Ahí va la lupa, ven, ahí va, ven. Sí. O sí. Mire, yo le digo nada porque... ¡Vamos! IE, guapo, meIN đi. What you do作na a vote grab my pressión? No, no, ya veo. No, ya sé. No, ya veo que lo esperbook insieme. No, ya veo. Y esté asiste asiste asiste.